Arrancamos hace 5 años en un preboliche en casa y una bufanda que al día de hoy no ha reconocido que se la olvidó a propósito salida va, salida viene, al poco tiempo la señorita me propuso estar de novio así que ahora el casamiento me tocó a mí I feel that it's starting like a flower that's ready to grow I feel the love, love, love all around me I'm sending it right back to you Such a sweet melody, the song in my heart Me pone muy feliz que los juntos y que se hayan elegido y que estén ocupando este lugar en este momento tan importante de sus vidas Me quiero mucho, esto no es el principio de una relación que es un continuado y que esta familia siga creciendo creo que es un momento espectacular para Joaquín y para Joaquín Los dos te ponen muchísima dedicación en lo que hacen unas ganas y un amor y por eso hacen todo también, por todos estar viviendo, tomando diferentes decisiones y sé que es la decisión estar con Paco como una súper buena decisión I'm sending it right back to you Such a sweet melody, the song in my heart play I hope it's playing for you Joaquín Martínez Cristómez, ¿acepta por esposa a Justina de Cargarida? Sí, acepto Justina de Cargarida, ¿acepta por esposo a Joaquín Martínez Vicente? Sí, acepto Aceptar Dios y patrimonio ¡Bravo! 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 A licensed弟 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.